Y mira los siguen ahí con el coche, que cansinos ¿Vienen? Estamos ahí, ¿eh? Sí, te lo estoy diciendo que vamos a venir Ah, sí, mira, ¿eh? Tú vas a ver ahora Vuelve el drone ¡Toma! 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 ¡Ataques de Montero y Pines! ¡Toma! ¡Coño, que está aquí, hijo de puta! ¡Lo está buscando atrás! Vuelve ahí ¡Toma! 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 ¡Toma, tío! ¡Míralos ahí! ¡Míralos ahí! ¡Ahí está! ¿Estamos aquí de otro? ¡Toma! ¡Está bien! ¡Arriba campeando! ¡Arriba campeando, sí! ¡Arriba campeando! ¡Arriba campeando! ¡Arriba campeando! ¡Eh! ¡Andra! ¡Bien! ¡Esto se llama, mira! ¡Esto se llama, a esto le llamo yo! ¡Mira! ¡Campiar! ¡Animarlo! ¡Alguno va a dar tu rollo! ¡Toma tú! ¡Cóndete! ¡Cóndete! ¡Lanzo una granada a tu SIDORA! ¡Cóndete! ¡Dale! No, 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 no. No, 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 no. Conmigo por favor, no conmigo. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ah, una granada secadora! ¿Me he levantado antes de que me muera? ¡Ah! ¡Ah! ¡7-1, solicito reconocimiento en mi posición! ¡Vienen otros, eh! ¡Vienen otros! ¡Vamos! ¡Dos han batido, chicos! ¡Dos han batido! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Dos han batido! ¡No, han terminado ya! ¡Col! ¡Dos equipos! ¡Dos equipos! ¡Ey! ¡Saca, no saca, señora! ¡De comunición aquí! ¡Negadora lanzada! ¡Ahí está! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Buenísima! ¡Ahora! ¡Buena, cuba! ¡Cubrame, cubrame! ¡Cubrame! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Queda otro, queda otro! ¡Che, che, che! ¡Les están licitados que estamos aquí! ¡No! ¡Gracias! ¡Guau, has venido! ¡Tienes cierto! ¡Tienes cierto! ¡Aquí, sí, sí, sí! ¡Aquí, hazards! ¡Más igual! ¡Uno batido, uno batido! ¡Dale, dale! ¡Tengo Claymore! ¡Qué chino! ¡Baja, confirmar! ¡Cuidado! ¡Se quedaron papá! ¡Nos fuimos niños! a tu casa a correr que partida que partida papas los pilles cuban a ser se me bajaron en la cara